Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo por aquí. Mi nombre es Romy de RomyPlays y nada, por aquí me paso para dar la intro de un pedazo de juego que estamos haciendo un capituloso hoy que nada, no me enrollo. ¡Dentro vídeo! Pues aquí estamos, en otro vídeo de Dawn of Zombies, o como yo le digo, de dos, porque yo soy muy simple para estas cosas. Y nada, antes de comenzar, que tenía varias ideas en la cabeza para hacer en el vídeo de hoy, porque quiero adelantar lo máximo, porque quiero tener disponibilidad de armas para poder ir ya a adelantar las misiones, que ustedes dirán, Romy, las misiones se pueden hacer en otro momento, pero yo es que quiero adelantarlas. Este finde, pues me he tirado todo el finde haciendo esto, sí, hostia puta, otra vez con esto, de verdad. He hecho, bueno, he hecho las paredes, ¿vale? Y aquí otra puerta, después, vale, el Discord. Ya saben que si se quieren unir al Discord, que está súper activo, últimamente tienen el link en la cajita de info. Aquí he puesto, pues yo creo que lo esencial para mí, que es esto, que es donde pongo los materiales de ropa, por ejemplo, si me dan camisetas, si voy fabricando demasiada ropa, todo, cuero, tal, aquí van estas cosas. Aquí he puesto otra para comida, pero como saben que nos dan un montón de comida, he creado otra más. Vale, aunque aquí ven una pared, es que, saben que yo soy súper inteligente, hice todas las paredes y luego no puse la puerta. Así que tuve que quitar la puerta, pero esto no es como la de ella, aquí te deja guardarla, por lo menos eso. He recogido todo, pues porque yo soy así, yo tengo que recogerlo todo siempre. Y aquí he puesto el este, el, vale, no te quería abrir, pero vale, el pozo. Aquí he puesto la chimenea esta rara, no sé, lo de asar la carne y tal. Y aquí he puesto el huerto, pues porque decía yo, pues vamos a ponerlo en un sitio bonito, ¿no? Vamos a hacerlo ambientado en lo que es la vida real, ¿no? Donde están los arbolitos, pues lo ponemos en un huerto. Vale, y luego, lo que he hecho es venirme, me voy a ir, me voy al sótano, ¿vale? Esto es un tour, un house tour rápido. Aquí he puesto la caja de armas. Ah, por cierto, vamos a abrir esta en directo, vale, ya. Antes de seguir, vamos a abrirla ya, en directo. ¿Esto qué fue? ¿Esto lo compré los comerciantes, creo? Sí. Vale, ahí es puta mierda. En serio, esto lo compré yo al comerciante la última vez que hice el vídeo, ¿vale? Esta puta mierda. Vale, pues ya ven las armas de caca que tengo, vale. Y aquí he puesto yo el salón, que esto lo quiero quitar. Lo que pasa es que de momento lo he dejado así. Y aquí he puesto más cajas. Aquí he puesto material, que por cierto, a ver si puedo poner algo aquí ahora mismo, sí. Esto es que salí, creo. Y pues me dieron todo esto y no lo había ni guardado aún. Imagínense, aquí tengo más semillas, vale. Hostia, espérate. Eso aquí. Vale, después aquí tengo cosas de curación. O sea, lo que yo he visto que, no sé, por ejemplo, vendas, el alcohol, que supongo que será para curar también. No sé, yo veo como que te sube la energía o la vida y digo, pues lo guardo aquí. Aquí es más cosas de fabricación, porque es que ya ven que nos dan un montón de cosas y como no tengo espacio, de hecho, pues poco a poco, ¿sabes? Es que ya me he quedado sin hueco. Y como lo he dicho, ¡ay no! Tengo que hacer otra caja. Vale, no pasa nada. No pasa nada, vamos a fabricar otra caja. Aquí son recompensas para los comerciantes. O sea, recompensas no, esto que te ponen aquí. Apreciado por los comerciantes, vale, pues. Todas estas cosas. Y esto es que ya lo he leído y no tengo. No tengo el bosca. Así que ahí te quedas y, bueno, en verdad, te voy a borrar. Sí, porque no te quiero. Adiós. Vale. Vale. Pues eso. Eso era todo lo que quería enseñarles. Voy a entrar por aquí porque ya no puedo entrar por allí. Hasta que haga la otra caja. Ah, creo que esto me hacía falta, vale. Lo he dicho porque soy tan estúpid. Aquí, vale. Voy a coger comida, ya hemos visto me he dado cuenta que no tengo. A ver, ¿qué podemos coger? Pues yo creo que voy a asar la carne. Vale, voy a tener la lista. Y me voy a llevar, pues, buena pregunta. No sé, es que esto no da una mierda. Pero bueno, me voy a llevar esto mismo. Vale. Aquí. Sí. No. No, no es tú. Vale. Pues te quedas ahí, tío. ¿Qué quieres que te diga? No tengo espacio ahora para estar guardándote. ¿Ves? Siempre pasa igual. Siempre me pasa algo parecido. Aquí está. Romy se queda sin hueco. No voy a tener para todo, ya lo saben. Pero bueno, no pasa nada. De arma, ahora mismo voy con nueve cuchillos arrojadizos. Y esta lanza tosca que me he creado esta mañana justo, ¿vale? Así que mi intención hoy era hacerme más ropa. ¿Vale? Voy a irme aquí. Porque quiero irme a un sitio chuli, pero que no me maten. ¿Vale? A ver, la cajita la puedo crear. Vale, necesito crear ya. Vale, gracias. Después, pantalones. Pues mira, podríamos crearlos. Y zapatos también podemos crearlos, ¿vale? Perfecto. Porque me voy a ir a lo mejor a un sitio chungo y tampoco quiero... O sea, no es plan de estar racaneando cosas, tío. Porque después si me pasa lo mismo, me termina matando. A ver, ¿me dejará aquí fabricar una caja? Entonces, ¿qué creen? No, ¿verdad? A ver. Ja, ja, ja. No me deja. Pues nada. La voy a colocar arriba. No pasa nada. A ver, de armas, ¿cómo voy? Ah, porque tengo zapatos ya. Vale, pues mira, me los he hecho sin darme cuenta. Ya tenía, quiero decir. Hacha, hacha. Vale, pero no sé si me hará falta. O sea, no sé si es lo que piden. Yo creo que pidan otra. Ahora, sí. Me suena que piden otro tipo de hacha. Que ahora mismo no la veo aquí porque creo que está aquí. Esta. Más que pena. Y esto podría fabricarlo por el simple hecho ese de que me da coraje. Lo que pasa es que ustedes me dijeron, no te lo estoy haciendo porque es que cuesta hacerla. Y... Joder. Y eso me cuesta hacerlo. Estoy haciendo carne, pero vale. Me acabo de dar cuenta. Y tengo un montón de comida en el inventario, en realidad. Sí. Me voy a dejar aquí un momento los zapatos. Vamos a construir esta. Aquí... No. Si me dejas moverme sería... Gracias. Vale. Porque aquí... Ay. Le doy algo que no era. No pasa nada. He gastado. No pasa nada. Vamos a llevar esto. Y vamos a guardarlo aquí de momento, vale. Me voy a llevar el hacha. Y es que de herramientas... No, o sea, de herramientas de armas ahora mismo vamos un poco mal. Vale. Un poco jodidos, la verdad. Porque no tenemos nada con lo que fabricarlo. Por eso tenemos que ir a buscar. Vale. Hay enemigos ya. Así que no me maten. Pero voy a hacer un martillo improvisado. Porque no tengo armas, vale. Para llevarme. Es un poco jodido, la verdad. Ir sin armas. A ver, venga. Quiero terminar la torreta esta, tío. La torreta así, la de la ballesta. A veces esto no quita una mierda tampoco. Si no, esto no te da nada. Quiero terminar esto y miren lo que me queda. Solo me queda... Uno de los... De los... Cordel. Le van aquí, vale. Uno de los hilos. Y uno de estos. Y ya no tengo que estar con tonterías, vale. Dice que tengo sed. Vamos a darle agua. Y vamos a comer de esto, vale. Y vamos a guardarlo aquí. Me gusta dejar esto ya listo para no tener que estar con tonterías de... Ay, es que se me olvidó. No. Yo le digo todo. Vale. En el inventario tengo un montón de cosas en realidad, ¿sabes? No. En verdad no tendría que estar preocupándome. Y el arco este que tengo, pues, hombre. A ver. Construyó un lavabo. Sí. Porque ya me dijo que me estaba, vale. O sea, literalmente me dijo, tío... La verdad que no vendría nada mal que de mañana de vez en cuando. Pues nada, vamos a ver. Vamos a ver dónde podemos irnos. Hoy un sitio chuli que consiga bastante material, ¿vale? Y ya de paso vamos, yo qué sé, limpiando un poco la zona porque no hemos... No, la ingeniería no me interesa porque necesito la bici. ¿Podemos ir a la vieja gasolinera? Vale. Sí. Lo único que, claro, tenemos el tío este tocho fuera, pero yo creo que con el mazo este, si lo guardamos bien, no pase nada. Vale, gente. Yo creo, creo, ¿eh? Creo. Repito, creo. Que si yo veo que voy a morir, o sea, vuelvo para atrás, no pasa nada. Porque sé que si tengo que revivir, pues el tío está afuera. O sea, lo que quiero decir es que puedo morir dentro de la gasolinera, que el tío no va a estar ahí esperándome. Esto no es como la D que está ahí al lado esperándote. Está, pues, en su sitio otra vez. Vale. Ahora sí, vamos a ir aquí con delicadeza, ¿vale? Porque sé que nos... Bueno, yo realmente lo digo. Peor. Vale. Quiero matarlo por la espalda porque ya ven que no tengo un arma que sea la hostia, ¿vale? Entonces, a ver, este tío no tiene nada y este tampoco. Vale. Esto se empezó a tener una gasolinera, ¿vale? Vale. Este sí tiene. Joder. Se me pasa por pararme. Este no tenías nada. Dios, la hostia. Este sí, estaba a gozarme. No, no. Que no quería ir a por ti. Déjame. Ay, mierda. No. Tiene que ir a por uno solo. A ver lo que pasa. Vale, joder. Qué mal. Se pasa por la gariciosa. Porque le ir a un... O sea, a un sitio... Pues es lo que tiene. Vamos a comer un poco porque... Madre mía. Menos mal que se va curando poco a poco. Joder. Estos tíos son... Lo peor. Tiene una buena pareja. Vale. Lo que pasa es que necesito la llave. Y claro, la llave... La llave no está en los coches, ¿verdad? No. Creo que lo tenía un tío de estos. Los que te dan de hostia, pues sí. Estos mismos. Sí, pero... Hola. A lo mejor tenía alguno de aquí y yo me lo he dejado atrás. No. Es que yo juraría que en los coches no estaba. Juraría que no. Que la llave la tenía un tío. Vale, perfecto. La tiene él. Vale. Vamos aquí ya, directamente. A ver la puerta. Joder. Me pido hasta mi casa, tío. Vale. Y ya voy directamente a por él. Pero... ¿Hola? ¿Hola? ¿Pero quién ha saltado la alarma? Yo no he tocado los coches. O sea... Increíble. Gracias a que subí de nivel. Gracias, juego. Porque ya estaba en la mierda absoluta. ¡Hostia! Ahí vienen más, ¿eh? Esto es una mierda de arma. Me van a matar al final. ¿Cómo esto sigue así? Yo sé que son duros, ¿eh? Pero duros, duros. Vale. Ya me han dado el mazo este. Y no me gusta una mierda que me lo hayan dado. Pero bueno. A este le voy a ir por la espalda. Porque este tiene que quitar que no vea. Joder. ¡Me mata! Como tú sigas así, sí. Me mata. Yo tengo un arma de mierda, al parecer. Porque es lenta. No, lo siguiente. ¡Corre, come! Yo sé, en verdad. Estabas a dos golpes, pero... Claro. ¡Hostia! Madre mía del amor hermoso. Menos mal que empieza a recuperarse la vida. Porque si no, me muero. Vale. ¿Hay alguien más aquí? Por favor, dime que no. Estos son revistas, creo. Que tenía que darle otra vez al tío. No, esto es cuero. ¿La mierda? No está la revista. Mira, pavos. Vale. Vale. Pues, nada. Yo voy a entrar aquí. Voy a ir directamente a... A matar los que me quedan. Tendré que hacerme otro martillo. Porque, claro. No contaba con todo esto. ¡Joder! Ya empezamos. Tío, ¿pero por qué vienen todos juntos? ¡Joder! Este martillo es muy mierda. ¡Hala! No hay ninguno que pueda abrir en canal. ¡Joder! Tío, de verdad. Bueno, voy a tirar de la carne. Vale. Que les estaba diciendo que tenía aquí muchas cosas. Y voy a comer de esto. Que creo que me sube bastante la vida. Bueno, 25. Ni tan mal. Creo que aquí podía coger algo. No lo sé. No. Pero no me sale tampoco. Pero bueno. ¡Fu! Madre mía. Esto se ha puesto más complicado de lo que yo esperaba. Sinceramente, Chacho. Ya empiezan ya. Ya empiezan los pesados de turno. Ya empiezan. Aquí tampoco había nada. ¡Ah, sí! Ya sé quién está. Pero esto la tienen arriba. Así que vamos a abrirla. Mi hermano nos ha traído el hacha, ¿eh? ¡Bueno! Sí, me van a decir, Romy, vete que te matan. Vete que te matan. Ya lo sé. Pero es que este en verdad de dos toques muere. O sea, soy tonta, ¿eh? Pero no para tanto. Voy a comerme dos de estos porque si no, si es verdad que muero. Voy a beber agua. Que cura algo más que sea. Eso solo me dará, pues, tío. Oye, mierda. Mira, esta entera tiene cosas. A ver. ¡Hala! 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 Ya está. Bueno, vamos a guardarnoslo. Es que no sé porque... No sé, no sé. Esta es más rápida, tío. Aquí no me deja ver nada. ¡Qué pena! Vamos a ver a este tío pesado arriba. Vale, aquí sí. Me deja ver cosas. Bien, chatarrita. Después aquí no sé si me dejará ver algo. No. Después aquí nada. Vale. A ver, tú otra vez. ¿Ya he hablado contigo? En el piso de abajo. ¡Ojo! Y la llave nos la ha dado. ¡Hostia! La linterna, claro. No, sí, ya sé. Creo que me la he dejado abajo. ¿Dónde? No sé. Vale. Puede que aquí el que no mire. No, tampoco. ¡Hostia! ¿Dónde está la linterna? Vale. Que sí o sí tengo que abrir esta puerta, ¿vale? Punto. Vas a decir eso. Bueno, ya empezamos. Yo sé, es que vienen todas a por mí, tío. Y me quitan un montón de vida. Es que, en serio. O sea. ¿Hola? Me da igual, sabes, pero... Que en verdad uno, si se dan cuenta, pues bueno. Bueno, me quita 151. O sea que... Sí, estoy en la puta mierda. Y encima no tengo vendas. Me gustaría coger vendas. Porque... Vamos. O sea, vamos, vamos. Vamos a coger esta. Yo tengo el inventario lleno. Increíble. Y se me cura cada... Hace cuántos segundos. Increíble. Vale. A ver qué tiene este. Harapos. Ay, aquí. Casi me voy. Vale. Este no tiene la jodida linterna. ¿En serio? ¿Dónde coño está la linterna, chicos? Buah. No me deja cogerme nada. Bueno. Es que justo lo que necesito no me dejas cogerlo. No me da la gana. No me da la gana. O sea... Sí, voy a quitarme esto porque necesito coger esto. Necesito terminar ya aquello. Vale. Por si te voy a curarme un poco más porque... Vale. Necesito la linterna, la linterna. ¿Dónde coño estará la linterna? Oye. ¿Se puede tener más mierda de mente? A ver, vamos a registrar esto otra vez. Vale. Ay, qué pena. Necesitaba esto como agua de mayo. De verdad. Así que... Mira, vamos a comernos. Vamos a coger los clavos porque lo necesito. Después la linterna. Vale. Ya sé dónde está. Está ahí. Buah. Porque aquí no había nada más, ¿verdad? Que yo recordara no. O sea que sí o sí tengo que entrar aquí. Miren que yo me quería hacer la gasolinera en nada, pero esto es como... Vamos. Es como el motel de last day. O sea que sí o sí te tienes que abrir todo. Pero bueno. La linterna. La linterna. Vale. Ok. Vamos a ver. Cogemos esto. Vamos a hacer una cosa. Es que... Estamos jodidos, ¿eh? Porque al mazo le queda nada. O sea, sería por eso. Por tirarlo más que nada por eso mismo. Pero claro. Si esto ya lo pudiera subir a algún sitio. Así que me voy a quitar esto. Porque necesito coger la linterna para este tío. ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¡Dios! Mira al tío. Oye, el tío no sigue. ¡Qué fuerte, no! Vale. Ni tan mal. ¿Vale? Ni tan mal. Porque ahora nos cargamos a ese. Y se supone voy a curarme. Porque ahora viene el tío tocho. O sea, que imagínense. Imagínense. Vale. Ya lo que va a pasar. Que no me va a dar para el pelo. Pero bueno. Yo espero, quiero y deseo que esto me dé primero esta arma que la otra. Pero ¿cuántos hay aquí? ¡Guau, gente! A ver. Tráeme cigarrillos y yo te cubriré, dice. ¿Me puedo tirar? ¿Le puedo marcar desde aquí y tirarle cuchillos a ese tío? No, no me quiero arriesgar. ¡Guau! Todos los que se han puesto. Gente, ¿qué hago? Porque no puedo tirarme de aquí. Bueno, a lo mejor y todos los gilipos ya salen. No, no creo. ¡Qué fuerte! ¿No puedo hacer nada? ¿No puedo hacer nada? No puedo hacer nada. Voy a tener que enfrentarme a ellos sí o sí. Bueno, pues nada. ¿Preparadas para morir? Sí. ¿Preparadas para morir? ¿Qué? ¿Qué? ¡Hala! Pero pésimo, pésimo. Es que me tengo que curar. O sea, yo con esta vida no puedo enfrentarme a este tocho. Como ustedes comprenderán. Lo que ya había dicho es que, vamos a ver, este tío no creo que me siga hasta la cocina, ¿vale? Así que yo me iré. Si tengo que morir y si muero aquí, pues nada. Reaparezco aquí de nuevo y así el tío está ahí ya. Vale, ¿podré pillarlo por la espalda? Claro, ¿quiere que desconecte? Mierda. ¡Mierda! ¡No! 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 ¡Que viene, gente! ¡Que viene! ¡Que muero! ¡Que muero! ¡Que muero! Dije, no me voy a ir de aquí porque después me van a matar. ¿Y dónde coño aparezco después? Pues bueno, pues antes lo digo, antes me pasa. Cúrate. Corre. ¿Los tíos no van a parar de venir? ¿En serio? ¿Ven cómo el otro no viene? A esto me refería yo. Vale. ¡Guau, gente! ¡Guau! ¡Chaval! Dios, he pasado un miedo. ¡Qué flipa! El arma ya está en la puta mierda. ¡Uh! ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¡Uh! No. No. No, 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 no. Voy a ir a cambiar esto ya. Ya. Porque es que ya mire cómo estoy. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Gente, yo no me veo capacitada para esto, así que... Vamos a... Es que me da pena. Me da pena, me da pena tirar del arco. Vale. No sé. No sé. No, no, que va. Es que... Voy a coger más sopa de tomate. Me la he puesto ya directamente. Vale. Guau, gente, ven lo que... O sea, ¿qué va? ¿Qué dices? Necesito otro tipo de arma. No puedo ocultarme, ¿qué va? Ustedes dirán, Romy, ¿qué vas a morir? Ya lo sé. Voy a morir. Ya lo sé. Guau. ¿Qué dices? ¡El tío! Me cago en la puta. ¿Qué va? Muero, ¿eh? Me va que el tío no puede entrar. No, no, imposible. Imposible matarla así. Me tira una puta vida. No. Dios. Me voy a tirar una vida así, tío. No, es que después no tengo más arma. Me estoy dando cuenta de eso. Vamos a ver si podemos crear otra aquí así de rápido. O sea, que es que esta arma... Dudo mucho que valga para algo. Y estas, que no tenemos material. Esta mucho menos. Esta tampoco. A ver. Guau. Me voy a tirar aquí media hora, ¿vale? Media hora para esto. A ver. No. Pero los cuchillos no hacen nada. Guau. Estoy en la mierda absoluta, gente. Estoy en la mierda. ¿Vale? Ay, qué bien. Gracias. Ya tengo venda. Gracias. Bueno, voy a curar. Voy a aprovecharme y voy a curar. Vale. Lo que pasa es que es que ahora me voy a quedar sin armas. Pero, ¿quieres darle? ¿No? Yo creo que... A lo mejor ustedes me van a matar. Si hago esto, ¿vale? Pero tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. Porque ahora mismo solo tengo un hacha. Lo que no sé cómo se hace. ¡Uh! Vale. Lo bueno es que se está quemando, gente. Lo malo es que casi me mata a mí. Eso es lo único bueno. Que le puedo disparar desde lejos. Pero hasta qué punto es bueno eso. Pues no lo sé. Te tengo, cabrón. Bueno, por dos. Entonces le tengo que quitar otra. Ramina, por favor. Sí, sí, tú vete, tú vete. Que yo te disparo ahora, ¿vale? Dios mío. ¡Qué tensión! Media hora de vídeo solo para esto. ¡Uh! Ahí no te hagas un pelo. ¿Sabes lo ideal? Que no venga ningún mierda seca de estos a pegarme. Porque entonces me dirás... ¡Me cago en diez! Si te pasas por esta... La puta puerta está de mierda. Lo bueno es que se va quemando. ¡Entra! Vale. Gente, puede que lo consigamos. Puede, puede, puede. No estoy muy segura. ¡Ah! ¡Joder! Romy, por Dios. ¿Pero qué te tienes que quedar atascado? ¡Bien! Vamos a cambiarnos de arma, ¿vale? Porque es que esta la quiero guardar con moro en paño. ¡Bien! Lo he conseguido, lo he conseguido. Con una mierda de arma. O sea, una mierda no, ¿eh? Ah, qué bien. ¿Me cabe todo? Sí, me cabe todo. ¿Vale? Lo único que... Ah, vale. Vale. Tiene que abrir el interior del coche. Pero ahora vamos a mirar si me deja coger las cosas. Vale. No, ¿por qué? Te diré por qué. Por eso mismo, porque no tengo hueco. Vale, así que vamos a hacer una cosita, ¿vale? Vamos a dejar... ¡Uy! Casi me llevo esto. Bueno, vamos a curarnos. Ya tengo hueco para el artefacto. Y las herramientas comunes... ¡Hombre! Me miren que te cagas. En verdad, ¿esto qué es? Pociones... Que remujo. Objeto consumible. No sé para qué coño es. Pero... Ay, es que me da pena dejarlo ahí. Vamos a dejar las cajas. Yo creo que tenga bastantes. La cogería, gente. Pero ya les digo... ¡Uy! ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde está la puerta? Tío... Tío... Ah, yo... Vale, estoy segada, perdida. Vale, gente. Yo creo que ya puedo subir. A ver qué queda este hombre. Me tropiezo hasta con todos. ¡Bien! ¡Gracias! Lo he puesto aquí, ¿verdad? ¡Uy! Aquí. Bien. ¡Gracias! ¿Algo más, señor? Sí, trabajar juntos. Quita, anda. Yo me voy a largo de aquí. Si pudiera teletransportarme, ya lo hubiera hecho, fíjate. Me voy a curar un poco, porque tengo la vida, pues, en la mierda absoluta. Necesito irme de aquí, ya. Ya. Ah, mira si hay un cadáver aquí. Vale, vamos a intentar ir así despacito, ¿vale? ¿Tú dirán, para qué? ¿Algo importante? Yo creo que no. Puede que esto. ¿Eh? Pero puedo volver, ¿vale? Que es que ahora mismo... ¡Oh! ¡Corre! ¡Dios, qué susto! Vale, gente. No sé si me he dejado algo atrás, porque yo diría que no. Porque nada más que era ir al coche y coger el artefacto y ya te daban aquello. Ah, sí, ya me acuerdo. Vale, ya sé lo que me dejo. Voy a intentar volver a casa. Es que no tengo hueco. Y vuelvo otra vez a la gasolinera a buscar las cintas. La grabación 3 de Nastia en la vieja gasolinera. Vale. Dejamos esto aquí. Abrimos la caja y volvemos a la gasolinera a recoger las putas cintas, que al final era para eso. O sea, lo que teníamos que hacer era eso. No me acordaba. Ya decía, digo, ¿por qué tenía yo que volver a la gasolinera? O sea, si es que ven la memoria de mierda que tengo, de verdad, o sea, es increíble. Ya les digo que he pasado un miedo terrible. Vale, pero un miedo terrible. Vamos a ver si tenemos aquí comida. De comida, poco. Veo, ¿vale? De comida, poco. Más bien, yo diría que nada. Así que vamos a ver aquí abajo, que es donde tenemos las armas y todo. Vale. Aquí vamos a dejar esto. Yo me voy a crear, bueno, voy a llevar el martillo seguramente. Que ya sé que es una mierda, pero bueno, no pasa nada. Vale. Vamos a ir guardando aquí cositas. Por ejemplo, pues mira, aquí vamos a dejar aquí, 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 aquí. Esto. Vale. Después. Nada más. Porque ya no veo nada más que dejar aquí. Después aquí vamos a dejar. No tengo vendas ni nada. El artefacto este lo estaba poniendo en uno de los comerciantes. Esto lo dejamos aquí. Y ya podemos completar, creo que podemos completar, creo, no, no, mierda. Creía que sí, que debíamos completar la ballesta, pero no, no va a ser posible todavía, no pasa nada. Esto lo dejamos aquí. Y pues nada, nada más porque ya tengo que completar el otro. Vale. Después aquí dejamos los pavos estos. Nada más. Así, el artefacto. ¿Y yo te puse el artefacto? Pues no lo sé. Ay, joder. Vi esto y se me olvidó ponerlo. Vale. Ahora tenemos que subir. Tenemos que subir rápidamente porque tengo que coger, dejar las cosas donde estaba dejándolas, que es que se me había olvidado. Joder, aquí no era. Vale, el cuero. Vamos a dejar las lapas aquí de momento porque no me caben. Y vale. Y vamos a terminar esto. A terminar. No, porque me falta esto, me faltaba. Pero aquí, por fin. Por fin hemos terminado esta parte. Y aquí, Pues me faltaba esto. Vamos a poner esto aquí. Esto. Y esta. Lo demás sí que no tengo. Suena a pena, pero no tengo. Así que vamos a dejar esto aquí. Me llevo comida, por cierto, que ya la tengo aquí. No sé si tengo más tomates. No. Vale. Pues voy a mirar aquí. Vamos a cogerla. Vamos a abrirla. A ver. A ver qué nos ha dado este hombre. Hola. Qué chulo. Me encanta. No sé qué es, pero me ha encantado. Vamos. Vale. Esto que es con una careta o algo, o es que va a alguna parte. Porque está súper chulo, sinceramente. Guau. No lo sé. Luego miraré. La ballesta. Me encanta. ¿Sabes qué vale que la voy a usar? Para lo de clean. La voy a dejar aquí. Ya. Sí. Ahora mismo la dejo. ¿Me llevo el este? No. Sí. Por si acaso. Iba a decir que no, pero sí. ¿Saben qué? Me llevo la antorcha. Y voy a dejar aquí esto, porque creo que me haría más falta para otra cosa. Vale. Allarme esto. Me llevo así. Y aquí voy a dejar el hacha. O sea, que es que me hacen falta. Vale. Y voy a coger las vendas. Estas. Porque nunca se sabe si me puede hacer falta. Vale. Sé que llevo solo 5 de comida, pero es que se supone que solo vamos a ir a buscar la cinta. Vigo se supone, porque ustedes ya saben lo que pasa siempre por estas cosas. Bueno, vamos al tope de vida y al tope de energía. Qué buena señal. Yo pensaba, gente, que la teníamos súper jodido contra ese tío. A mí no me costó tanto. La primera vez es verdad que creo que morí. La primera vez que me enfrenté a él. Pero luego recapacité, ¿vale? Y pensé, coño, tengo algo de fuego. Contra esta a lo mejor y todo, pues no sirve de algo. Vale. Tenemos que ver a ver cómo hacerlo de las cintas, gente. Porque no tengo ni idea, sinceramente. Claro, esto para mí es una misión nueva. O sea, lo de la gasolina ya sabía qué tenía que hacer. Pero en este no. Que sabía lo que tenía que hacer. Pero después bien que me tiré una hora buscando a la linterna. Pero bueno. Total. Que la misión dice... Busca la grabación 3 de Nastia en la vieja gasolina. Has encontrado una memoria con un episodio, tal, tal, tal. Vale. ¿Dónde está? Pues, bueno. Yo ya vi por aquí. O sea, que tengo que ir así. Porque no quiero encontrarme a ningún tío de estos, ¿vale? Porque, bueno. No sé si se regenera o no. Pero sí sé que están escondidos. Y como no quiero estar abriendo los coches. Sé que había uno por aquí. ¿Vale? Que tenía como si tuviera una grabación. No sé si se dieron cuenta. Una grabación. Joder. Una cinta. Que no me sale la palabra. Vale. Aquí. Estaba. Ahora, ¿cómo abrirla? Pues, buena pregunta. No lo sé. No sé cómo se abre el coche. Joder. Estás tardando mucho ya. Vale. A que salta la alarma. No. Bien. Perfecto. A ver qué me dice ahora. Espera el reinicio temporal de la vieja solinera. ¿Para qué? ¿Qué tengo que hacer? Joder. No quiero hacer esto. Vale. Espera. No sé. Bueno, yo creo... Un cadáver. A ver qué tiene. Agua. Qué bien. Y esto también lo puedo coger. Que yo ya me voy. Sinceramente. Creo que solo necesitaba eso. Y creo que... Bueno. Voy a ir a hablar con Remachador. A ver qué me cuentan. Guau. Del 17 minutos de... De vídeo. Se me ha ido totalmente la pinza. De verdad. Pero totalmente. Vamos. Vamos aquí corriendo. Y a ver. Pues no fue tan difícil. Ahora me di cero. Pues tienes que volver. Tienes que hablar con esto. Tienes que no sé qué. Y me da un ataque. ¿Vale? Me da un ataque. Guau. Creo que mis vídeos de dos. Nunca había sido tan largos. Los de Last Day. Seguro que tampoco lo serán. Aunque me queda todavía parte de la comisaría. Por cierto. Por si también están enganchados a... A Last Day. Pues tienen comisaría para el rato. Vamos a hablar con esta tía. Pero ya si pasas por aquí. Será la hostia. Alguien me cuenta. Joder. Ah, vale. Tú quieres lo de Klimt todavía. Vale. Pues ¿sabes qué voy a hacer? Por si acaso. Se me bugué. Por lo que sea. Ay. ¿Y dónde tengo esto? Claro. Tengo que ir a ayudar a Klimt. No el coño a su abuela. No quiero ayudarlo. Es lo más lógico. Que haría cualquier otra persona. Pero claro. Es que yo no soy normal. Entonces por si yo no he ido a ayudar a este hombre. ¿Sabes? Es que... Vamos a poner esto aquí. Porque ya no me cae más. Guau, gente. Es que encima de eso. No tengo ningún arma para enfrentarme a este hombre. Porque... Es una antorcha. ¿Vale? Y entonces no puedo enfrentarme a él de otra forma. Así que... Bueno. Tengo esto. Pero para el próximo vídeo. Hoy ya no. No se los voy a estar aquí jodiendo. Así que no se preocupen. Para el próximo vídeo nos enfrentamos a la antorcha nuclear. Si ustedes creen que soy capaz de matarlo con la ballesta. Déjenmelo en los comentarios. Y si no. También me lo de en los comentarios. Porque quiero saber si me tengo que esperar. ¿Vale? Y si lo que tengo que hacerme es algo de ropa. Porque ya me he dado cuenta. Así que espero que les haya gustado el vídeo de hoy. Si es así ya saben que le tienen que dar un like enorme. Que se suscriban si no se suscritos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao. Chao.